Vuelvo y te digo, si a mí un coreano me dice rana yo te salto, por eso aquí salté porque esta coreana me dijo que esa es la mejor BB Cream que ella ha probado en toda su vida y que la utiliza desde que estaba en la escuela cuando tenía 14 años. Lo que estuve leyendo dice que es la BB Cream más vieja que existe, o sea es la primer BB Cream que sacaron en el mundo del maquillaje. Así es más o menos como se mira, por cierto la marca se llama Missha, es la más vendida en todo Amazon aquí en Estados Unidos. Vean más o menos como luce, es la combinación perfecta entre el cuidado de la piel, maquillaje y también protector solar. ¡Este tono! Tenía un poquito de miedo en cuanto al tono pero vamos a ver como este me queda y vean que bonita cobertura eso, parece base de maquillaje. Todo lo que dice ser son cosas maravillosas porque dice que también tiene larga duración así como una base de maquillaje pero obviamente no lo es, así que se va a sentir ligera como una BB Cream. ¿Podemos hablar de este acabado tan divino? Tiene ácido hialurónico, vean esta piel, no. Podemos hablar de lo hermosa y perfecta que me está dejando la piel, o sea lo están viendo aquí y ahora y ni hablar del tono tan perfecto que elegí. Ya les mencioné que cuesta menos de 10 dólares. Así es como se ve la piel ya con el look final, me puse un poquito de rubor, yo le daría 20 de 10, la cobertura increíble. Se siente bastante ligera, no siento la cara nada pesada. Déjame saber tú en los comentarios qué te pareció este resultado. ¡Gracias!